Y bueno, vamos ya con la siguiente comida. Para la siguiente comida vamos a estar pelando unas verduras, unos dos dientes de ajo. Vamos a pelar y a partir también un par de zanahorias, tres patatitas medianas y un par de pimientitos, que estos son de mi huerta, y un par de cebollitas pequeñas que tengo por ahí. Pondremos en una sartén un chorrito de aceite de oliva y vamos a empezar picando todo. Vamos a picar los dientes de ajo. Picaremos también el par de cebollitas que tenemos. Vamos a picar también el par de pimientitos y lo vamos a poner todo a sofreír. Una vez que ya tengamos estas verduras sofriendo, le añadiremos la zanahoria, que ya la tenemos aquí pochadita con toda la verdura. Como veis está ahí pochándose y vamos a cortar una salchicha. Yo le he puesto como paquete y medio porque nosotros también íbamos a comer de esta comida, así que las cantidades esto da para cuatro personas perfectamente. La salchicha la vamos a intentar picar en trozos irregulares. Aquí podéis ver lo que es una rodaja y el tamaño irregular.